Maia vino a... teníamos un régimen comunicacional con el padre que lo pactamos en 2021, yo accedí porque en ese momento ella, su deseo era estar con el papá y después de unas vacaciones que él se las quedó, se las quedó en plena pandemia, ahí le hizo el cambio de domicilio, o sea todo ilegal y después ella sí dijo que se quería quedar ahí. Bueno, se vino a vacaciones el año pasado, en las primeras vacaciones que se vino para acá y después de dos meses ya se fue, todo bien, durante todo el año no tuve comunicación con ella, incumpliendo también así en el acta, porque el acta estaba pactado de un régimen comunicacional fluido y nunca lo cumplió, en las vacaciones de invierno también no mandó a Maia para vacacionar acá con nosotros, y bueno, llegó en diciembre y unos 10 minutos antes que salga el avión para acá, para Ushuaia, me avisó que la había mandado. Bueno, pasamos unas vacaciones hermosas, hicimos de todo, Maia feliz, siempre compartiendo con sus hermanas, con gente acá, con amigas, y los primeros días de febrero ella me planteó el deseo de quedarse a vivir conmigo, con sus hermanas, acá en Tolón. Me acercé a la Casa de la Justicia, pedí asesoramiento y pedí que la acompañen a ella y que se la escuche, como es lo que vengo pidiendo hace rato, así que hicieron informes socioambientales, hicieron entrevistas a ella, una psicóloga, una trabajadora social, desde la dirección de Niñez, y bueno, quedó todo como que ella sí que se quería quedar acá, y llegó, bueno, la semana pasada llegó el padre con un exhorto, con un oficio judicial de allá de Córdoba, pidiendo la restitución inmediata de Maia. Yo me acerqué al jugado de Ushuaia porque es donde yo había iniciado todo el cuidado personal, donde antes teníamos nuestro centro de vida, y el juez de Melién, del jugado número 2 de allá de Ushuaia, me dijo que se declaró incompetente, que no podía hacer nada ante este pedido de la jueza de Córdoba. ¿Es posible que ya después apareció el juez peregrino en Ushuaia? Sí, 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 porque la orden esta, en realidad la orden esta que llegó desde Córdoba es para el juez peregrino, porque nosotros tenemos el domicilio acá. Y él también dijo que no podía hacer nada ante este exhorto que llegó desde Córdoba. ¿Y ahí qué ocurrió? ¿Sabemos que agarraron a tu hija? Sí, no, de a poco nos fueron como separando, al principio me quisieron ayudar, yo fui sola al juzgado, después me pidieron que me acerque con Maia porque la querían escuchar, y se ve claramente en los videos, bueno, todo el tiempo llorando Maia que quería salir de ahí porque sabía que estaba el padre por ahí por el juzgado, y nos fueron como engañando, porque yo me sentí después, caí de que me fueron engañando para finalmente cumplir con eso de entregárselo al padre. Me dijeron que me iban a ayudar, que le iban a escuchar, nos llevan a la comisaría, comisaría de familia allá de Ushuaia, y ahí en una oficina que no eran las adecuadas para una entrevista como corresponde a Maia, de a poco nos fueron separando, como digo, primero me llevan a mí a otra oficina, y cuando yo quise después de cuatro horas estar en otra oficina, preguntaba por Maia, todo, me dijeron que ya se la habían entregado al padre, y la sacaron, creo que por la puerta de atrás es lo que me dijeron, porque no sé más nada.